Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida. Este es el Salmo 23 que pretendo leer al terminar este video por el alma de una amiga que acabo de perder. Una amiga que conocí por Facebook y que me invitó un día a tomar un café debajo de un árbol en la montaña de Naranjito. Una de las más embestidas por el huracán María. Ella acaba de fallecer como consecuencia de no tener energía eléctrica en su hogar y sus pulmones no soportaron el tiempo que estuvo sin respiración artificial porque ella tenía problemas en los pulmones y necesitaba oxígeno constante. Aún así tuvo una vida llena de amor y era una persona muy dulce. Hace apenas un día o dos días estuvimos contactándonos como siempre por el Facebook con palabras siempre de aliento y de fortaleza, aún en su condición. Así yo la conocí, pero esperaba tenerla por mucho más tiempo. El huracán María trajo muchos estragos a esta isla. Mucha gente no sabe que todavía seguimos perdiendo gente por esto. Todavía ella no tenía energía eléctrica. Y hablábamos y siempre, perdón, yo le preguntaba cómo estaba todo. Ella me decía que muy bien, pero no estaba tan bien. Hoy perdimos a Glorín Cancio, un ángel en la tierra. Peace and love. Y este salmo dice de la siguiente manera, es el salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite mi copa. Está rebosando ciertamente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Seguimos perdiendo gente en la isla de Puerto Rico. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.